Todos mis tesoros pueden desaparecer, lo que hago hoy tal vez mañana ya se sé. Pero a mi lado siempre alguien estará, mi vida cambiará y la alegría hará. Cada día se va a despertar con su poder y su voz me llama cuando venga y caeré. En corriendo a ti con mi camino, porque si con mi bien quedará. Y Señor, que perfecta cerca de mi corazón, va por mamá y abandonar. Que tu luz me mantenga siempre de con tu dolor en mi caminar. Que tu luz me mantenga siempre de con tu corazón, va por mamá y la alegría hará. Que me da acá, ni cada segundo de mi vida que tú estás, que no venga y caeré. Y Señor, que perfecta cerca de mi corazón, va por mamá y la alegría hará. Que tu luz me mantenga siempre de vos, el dolor, el encaminar. Mi Señor, que me sientas cerca de mi corazón, tu amor mamá me abandona. Que tu luz me mantenga siempre de vos, el dolor, el encaminar. El encaminar. El encaminar.